Indudablemente por la cantidad de partidos ganados, con una buena chance de clasificarse para la siguiente fase. Fue la noche espectacular de Maceratesi para convertir 3 goles, pero además porque lo estaban observando desde el palco oficial representantes del Stuttgart de Alemania para llevarse el jugador a partir del mes de julio. Esto viene muy bien para Maceratesi porque no solamente jugó un buen partido, sino que además convirtió 3 goles. Los 3 primeros goles del central que estamos observando, que le daban la victoria al equipo de Bausa al cabo de los primeros 45 minutos. Una buena victoria más allá de que fue por 2 goles de diferencia. Igualmente central en 48 horas, gana 2 partidos, convierte 8 goles, sigue logrando victorias y además sigue peleando en los 2 frentes, en la copa y en el torneo. Aquí está Maceratesi marcando el tercero y ya se veía venir una victoria cómoda, contundente por todo lo hecho en los primeros 45 minutos. Fue un gran desgaste y también el peso en la definición del Rafa Maceratesi para poner el 3 a 0 parcial al cabo de los primeros 45 minutos. Mucha gente en el gigante para ver esta victoria que después continúa con este gol de Ezequiel González, que está en levantada, que jugó un partido fantástico ante el gimnasio de Grima La Plata y que ayer no desentonó y que de a poquito vuelve a ser el Ezequiel González que todos esperan. Marcando además este muy buen gol para poner el 4 a 0 parcial, rematando antes de la salida del arquero, poniendo el 4 a 0. Pero el conjunto chileno va a tener chances para descontar y para que el resultado final sea de 4 tantos contra 2. Central, recordemos, juega el próximo 23 de este mes, estamos hablando del próximo jueves, no de este sino del otro, en Lima, Perú ante el Sporting Cristal. Se está ya programando el viaje rumbo a Perú y para la gente que quiera estar acompañada. Se ganó el partido que era importante, pero también era importante una diferencia en el marcador. La tuvimos, tuvimos una diferencia de dos goles, se jugó muy bien, por ahí se notó el cansancio, lo importante eran los tres puntos y lo conseguimos. Sí, fueron dos goles, está bien. ¿Qué pensás? ¿Qué pasó en ese momento? Por ahí nos quedó un poco sin piano y se notó. Sí, sí, muy contentos porque logramos el propósito que era ganar, sumar en este grupo, estamos segundos y eso nos pone bien porque ahora tenemos que ir a Perú a buscar los tres puntos también, o por lo menos no perder para estar prácticamente al borde de la clasificación. La idea era ganar y hacer la mayor cantidad de goles, siempre uno entra a la cancha cada partido, hacer eso. Nosotros conseguimos cuatro y bueno, después lamentablemente nos acordaron la distancia, pero pienso que ganamos claro. Y bueno, ahora no hay que hablar de la diferencia de gol, todavía falta mucho por eso. Todos los titulares ¡Aguante la academia, loco! ¡Aguante la academia, carajo! ¿Qué va a comprar? La comiseta de Central. ¡Aguante la academia! ¡Aguante la academia! Y después vimos un partido emocionante Con llegadas, con situaciones Con más de 30 chances de gol En los arcos Y con un equipo colombiano que jugó Como lo hizo allí en Bogotá Atacando permanentemente, generando situaciones Jugando igual de local y de visitante Permanentemente con posibilidades Aquí da la sensación de que hay penal De Marra, finalmente el árbitro Gamboa dejó seguir Era una chance que se le presentaba al equipo colombiano Que indudablemente no sancionaba Al árbitro del partido Pero veíamos un encuentro con realmente Una emoción tras otra En los arcos, sobre todo en el primer tiempo Cuando se vio dominado el equipo de central Por todas estas chances que se presentaban A través del conjunto de América de Cali Que tuvo en Oviedo La chance de observar Algunos jugadores interesantes Como para decretar Que es un equipo protagonista Que es un equipo que va a dar que hablar Uno supone Más allá de que en fútbol por allí Arriesgar la chance de pensar En que América de Cali puede llegar A una etapa definitora Pero por lo menos tiene chapa De equipo candidato De protagonistas Aquí el mono gordillo Recibe un pase bárbaro De Ezequiel González Suave Para que remate el mono Le pegue abajo Esquinado Y ponga el partido Uno a cero Para el conjunto Canalla Así Y va a tener La chance central De irse a los vestuarios Con la posibilidad De lograr la victoria De esperar el resultado De colegiales Esporte en cristal Pero de depender De sí mismo En caso de lograr Por supuesto Que el resultado Sea positivo Las posibilidades Que se le presentaban Al equipo colombiano Las atenciones Defensivas Que ya viene mostrando Central En los últimos partidos Hacía que la América de Cali Igualara El encuentro Y que tuviese la chance También A través de este remate De Maturana De ponerse En ventaja Por dos tantos Contra uno Aquí está El remate La chance Que se le presentaba Al equipo colombiano Y la posibilidad Concreta De poner el partido Dos a uno Todo hacía suponer Que el encuentro Se podía llegar a definir Para los visitantes Porque seguían Generando situaciones Burjubasic Aparecía como La gran figura De la noche Tapando algunas pelotas Mano a mano Pero Maceratesi Aprovechó Esta chance Esta posibilidad Fíjense que bien Que encara Primero domina La pelota Y después Le da de zurda abajo Poniendo el partido Dos a dos Era la posibilidad Que se le presentaba A Central de Igualar Empatar el partido Un resultado Que me parece Que no lo dejaba Para nada Disconforme a Bausa Que veía que su equipo Era dominado Por el equipo colombiano En gran parte Del periodo Pero Central Tuvo el peso Individual De algunos jugadores Ventaja La tapada De Burjubasic Pero No le sirve Porque termina El rebote Siendo la posibilidad Para el equipo De América de Cali De poner las cosas Tres a dos Parecía que el partido Terminaba así Más allá de esta chance Muy clara De Juan Antonio Pizzi Cuando iban 36 minutos La pelota que pegaba En el palo Y después Capeletti Es quien remata Es quien remata Con un remate cruzado Aquí La tapada de Burjubasic Que decíamos Algunas pelotas Mano a mano Bueno El resultado También indica La muy buena actuación De Burjubasic Si no hubiese sido Una victoria cómoda Del equipo colombiano Otra tapada más Mano a mano De Burjubasic Pero sobre la hora Central iba a tener Su chance Se va Capeletti Le cometen infracción La falta Dentro del área El penal De Pizzi Con jerarquía Para decretar El 3 a 3 Que le significaba Central la clasificación No lo sabía Ni el técnico Ni sus jugadores Pero después Se enteraron De la derrota Del Sporting Cristal Ante colegial Por 2 a 1 Y terminaron Clasificándose No necesitando Un resultado El próximo 19 Ante colegiales En Asunción del Paraguay Bueno Se sufrió Se luchó hasta el final Pero se consiguió Un empate importante Si Era importante Hoy no perder Creo que el equipo A pesar de no haber jugado Bien por momentos Y algunos ratos bien Creo que El empate era justo Creo que entramos Muy mal en el segundo tiempo Cuando me empataron Apenas arrancó el partido Y bueno Ahora creo que Con el empate Es positivo Porque creo que Hay que esperar El resultado del resultado Del esporte Por cómo se dio el partido Fue un empate No deberíamos asegurar Asegurar este mínimo Un empate Acá con Rosario Era difícil Es una plaza Complicada Y difícil Yo pienso que el equipo Mostró buen fútbol Y mostró claridad Y al final Pues aunque el empate No es justo Para nosotros Porque lo teníamos Ya prácticamente Ganado Pero nos vamos Tranquilos Un partido de ida y vuelta Un partido agradable Un partido intenso Bien jugado Bien Con buen trato La pelota Un América que vino A jugar con inteligencia Pero a buscar el resultado Que era el triunfo Y creo que Nos faltó puntería O si no Estaríamos hablando De un bonito triunfo De la América Hoy aquí en Rosario Y bueno Hoy se mostró La jerarquía Desde la América Por su historia Por los jugadores Que tiene En su casi totalidad Si no integran Han integrado A la selección Colombiana Y bueno Con eso El equipo Realmente Por momentos Superado Puso mucho empeño Muchas ganas Y gracias A ese amor propio Pudo sacar un empate Realmente Por momentos En la América Lo superó Pero valoro Bueno Terriblemente La actitud Las ganas Del equipo Que en todo momento Y nunca se entregó Lo un compañero